Ahora abordamos el tema judicial y es que el escenario es la judicatura quinta del ramo penal a cargo de la licenciada Judit Secaida. Tenemos esta información amigo televidente, usted recuerda este caso muy sonado de parlamentarios y un ex legislador que justamente están enfrentando un caso por haber discriminado de alguna forma a la gobernadora Estela Ventura. El representante de Altavera Paz. Ahora Hugo Morales nos acompaña con toda la información, así que tenemos la actualización en esta mañana cuando son las 10.48. Adelante, ¿cómo estás Hugo? Te saludo. Buen día. Gracias compañera, gracias amigo televidente por su sintonía. Efectivamente, este hecho ocurrió exactamente en abril de 2016, cuando en aquel entonces el gobernador Estela Ventura por Altavera Paz llegó a una citación de estos congresistas. al Congreso de la República, pues como vean, comprendo con su trabajo en esta situación, están solicitando información respecto a diferentes trabajos. Sin embargo, la investigación preliminar del ministro público detalla que en este momento... Bueno, ya tenemos imágenes de la diligencia, la fiscalía estará haciendo la imputación de los hechos y también los sindicados tendrán la oportunidad de rendir su testimonio ante la juez Judit Secaida. En esto se va a resolver si serán o no entonces ya ligados ellos a proceso. Recordemos los nombres de las personas señaladas. Julio Antonio Juárez Ramírez. Asimismo, los diputados Juan Manuel Jordano Grajeda, Oscar Rolando Corleto Rivera, Laura Alicia Franco Aguirre, Bayron Juventino Chacón Ardón, Rudy Werner Pereira Delgado, Freddy Elías Velásquez y Edgar Eduardo Montepeque. Hemos logrado recuperar la comunicación con Hugo, así que Hugo, adelante con toda la información que ya comenzabas a compartirnos. Gracias, Odelín. Efectivamente, en esta primera declaración, los excongresistas y algunos aún diputados del Congreso de la República son ajustados que en una situación en el 2016 trataron de muy mala manera a la exgobernadora Estela Ventura, quien había acudido a una situación ante la persona de estos congresistas para dar información sobre temas de proyectos, presupuesto. Sin embargo, la investigación detalla que estas personas lo que buscaban eran beneficios económicos para ellos a través de la entrega de proyectos. También se habla de otorgarle a personas cercanas a los diputados plazas de trabajo. Sin embargo, como la funcionaria de aquel momento Estela Ventura no proporciona la información que ellos querían y no acude a la primera citación, la tratan de una manera muy incorrecta, decía la fiscal en esta primera declaración, indicándole que con las palabras de que no era por chingar que la mandaran a citar, decía la fiscal, que fueron las palabras utilizadas por uno de los acusados en esta primera declaración. Durante la diligencia, los ocho congresistas tendrán la oportunidad de pasar ante la jueza Juditzecaya para dar la versión de sus hechos y en su momento la juzgadora les explicó que estará analizando de forma objetiva la petición del Ministerio Público que queden sujetos a una investigación penal por abuso de autoridad, conjunción y discriminación hacia la gobernadora Estela Ventura. En la información, amigos, adelante, estudios. Gracias, Hugo Morales, por la información. Importante recalcar que en su debido momento parten las investigaciones porque la ex gobernadora Estela Ventura justamente denuncia ante el Ministerio Público este caso en el 2016, la agresión de la cual fue víctima entre los delitos. Ya los mencionaba, Hugo, se les atribuyen a estos ocho parlamentarios abuso de autoridad, tráfico de influencias y, por último, discriminación. Estaremos pendientes de cómo concluye esta audiencia de primera declaración.